Por ser la hija de la superestrella pop Whitney Houston, Bobby Christina Brown vivió toda su vida en la mirada pública. Creció y se convirtió en una celebridad por derecho propio. Sus fanáticos de todo el mundo la seguían a través de Internet. Pero el 31 de enero del año 2015, hallaron inconsciente a Bobby Christina Brown de 21 años dentro de su bañera. A diferencia de su madre, ella aún estaba con vida cuando la encontraron. Bobby Christina estuvo en un coma inducido por los médicos, pero nunca recuperó la conciencia. Falleció seis meses después, el 26 de julio del año 2015. Que una madre y una hija mueran en circunstancias tan similares y trágicas es algo muy extraño. A mí me interesa saber si solo fue un accidente o una jugada del destino, o si es que ocurrió algo mucho más siniestro. Autopsias de Hollywood Bobby Christina Brown Este es el informe de autopsia de Bobby Christina Brown. El médico forense que realizó la autopsia dijo que su muerte fue por causa natural, por neumonía lobar. Esta se trata de una infección bacteriana a los pulmones, y su cuerpo, en estado de coma en el hospital, no fue capaz de combatirla. Pero la pregunta es, ¿cómo podría explicarnos este informe por qué llegó al hospital aquella fatídica tarde? 25 de enero del año 2014, Los Ángeles, California. 18 meses antes de su muerte, Bobby Christina Brown, conocida como Chrissy, asistió a un evento previo a los Grammys con su pareja Nick Gordon. En solo dos meses más, sería su cumpleaños número 21, momento en el que recibiría una herencia estimada de 2 millones de dólares, el monto inicial de la herencia de su madre. Después de la tragedia de la muerte de Whitney Houston, su hija intentaba retomar su vida, pero la carrera artística con la que soñaba aún no comenzaba. Chrissy era una persona tan amorosa. No solo lo digo porque ella era mi sofrina. Chrissy era así como persona. Ella era una chica muy dulce. Chrissy era como mi hermana pequeña. Era tan inteligente, tan intuitiva. Notaba cosas pequeñas. Ella era una persona verdadera, centrada y muy amorosa. Al ver la apariencia del cuerpo de Bobby Christina, puedo ver que era una mujer pequeña, solo medía un metro sesenta y cinco centímetros, y además se veía mucho más joven de la edad que tenía. También tenía perforaciones, seis en sus orejas, una en su nariz y dos en su ombligo. Pero no hay indicios de cirugías cosméticas. Era una mujer natural, como su madre, Whitney Houston. En el año 1992, después de varios abortos espontáneos, Whitney por fin quedó embarazada de su esposo, el cantante de R&B, Bobby Brown. Grabamos el video de I Will Always Love You, y cuando se bajó del escenario, ella se dio media vuelta y me dijo, David, estoy embarazada. Le dije felicitaciones, me dijo, será una niña. Estaba radiante, estaba eufórica. Ella estaba muy contenta de estar embarazada. Chrissy nació el 4 de marzo del año 1993, y fue muy mimada por sus padres. Pero Whitney y Bobby Brown abusaban de diferentes drogas. Y las drogas no eran el único problema. Cuando Chrissy tenía 10 años de edad, Bobby Brown fue acusado de atacar a Whitney. Dos años después, sus problemas fueron expuestos en un reality show. La exposición constante a las drogas, al caos, a los líos, la exposición a las peleas, los problemas domésticos, fueron los problemas que la chica tuvo que enfrentar toda su vida. En el año 2007, Whitney se divorció de Bobby, dejó las drogas, y comenzó un nuevo camino con Chrissy. Pero esto duró poco tiempo. Whitney comenzó a consumir drogas de nuevo. Para Chrissy fue un golpe terrible. Lo siguiente que noto en el informe de la autopsia, es que hay cerca de 30 cicatrices en el cuerpo de Bobby y Christina. La mayoría de estas son cicatrices producidas en su vida. Pero hay un grupo de cuatro cicatrices que estaban en su antebrazo, que creo que son importantes. Creo que son evidencias de autolesiones, que se tratan de un intento de suicidio. Bobby y Christina amaban a su madre incondicionalmente. Ella sabía que su madre era una bomba de tiempo por todas las drogas, por su gran fragilidad emocional. Ella trataba de no ir en su contra, aunque algunas veces la violencia se desató entre ellas. Una vez trató de apuñalar a su madre. Los informes de la prensa afirman que luego del incidente, Chrissy se realizó cortes en el cuerpo. Si Bobby y Christina intentó suicidarse con estas incisiones, no se trató de un intento serio. Estos cortes son demasiado superficiales, son muy pocos y están en la posición equivocada. Pero estos sí representan un problema psicológico mucho más profundo. A medida que el consumo de drogas de Whitney aumentaba y su carrera iba en descenso, Chrissy, de 14 años, encontró apoyo en su escuela en un chico adolescente de 17 años llamado Nick Gordon. Nick Gordon se convirtió en una especie de modelo a seguir para Bobby y Christina porque ella lo admiraba, él era un poco más grande. Ella se enamoró de él y él sentía cosas por ella. Cuando la familia de Nick se mudó a Atlanta, Whitney tomó una decisión impulsiva. Desesperada, le ofreció a Nick de 17 años que se mudara junto a ellos y desde entonces comenzó a desarrollarse una historia mucho más oscura. Marzo, año 2014, Los Ángeles, California. Hola, ¿tú? Hola. 16 meses antes de su muerte, Bobby y Christina y su pareja Nick Gordon se encontraban en California para celebrar su cumpleaños número 21. A relajarnos, a disfrutar. Acababa de heredar cerca de 2 millones de dólares. El primer 10% de la herencia de su madre, Whitney Houston, que estaba en fideicomiso desde que Whitney murió en el año 2012. ¿Qué? Y esta sesión fotográfica no fue muy privada. Nick tomó una fotografía provocativa de ella que luego publicó en Internet. Recibió una lluvia de críticas en Internet debido a su cuerpo, lo que hizo que ella respondiera. En el momento de su muerte, Bobby y Christina pesaban solo unos 41 kilogramos. Pero al ver estas fotografías que se tomaron cuando era más joven, queda claro que perdió una cantidad de peso importante antes de entrar al hospital. Creo que es muy probable que se produjera por un evento estresante o un trauma en su vida. Y es muy probable que se produjera por la muerte de su madre, Whitney Houston, con quien era muy cercana. En febrero del año 2012, Bobby y Christina se quedaba con su madre en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles antes de la presentación de Whitney en una fiesta previa a los Grammy. A la mañana siguiente, una impredecible Whitney hizo una escena en el vestíbulo del hotel. Chrissy tuvo que llevar a Whitney a su habitación. Fue la última vez que ella vio a su madre con vida. A la mañana siguiente, encontraron a su madre intoxicada con cocaína en su bañera. El día después de la muerte de Whitney, Bobby y Christina colapsó y la grabaron mientras la sacaban en ambulancia del hotel Beverly Hilton. Bobby y Christina nunca se recuperó por completo de eso. Después de la muerte de Whitney, ella pretendió que pudo seguir con su vida. Realizó una entrevista con Oprah pero todo fue una gran ilusión. En realidad, ella estaba deprimida. Extrañaba mucho a su madre y había intentado suicidarse un par de veces. Le dijo a unos amigos que quería dejar el mundo y reunirse con su madre. Perder a tu madre a los 18 años de edad justo cuando estás a punto de llegar a la adultez es difícil por sí solo. pero Bobby y Christina tenía una gran relación y lazos muy cercanos con Whitney. Después de la muerte de su madre, comenzaron a aparecer fotografías de Chrissy en las cuales aparecía cada vez más delgada. La pérdida de peso en sí misma no contribuyó a la muerte de Bobby y Christina pero era un claro indicio de los problemas de su vida. Existe otra alteración en el cuerpo de Bobby y Christina que se menciona en el informe de la autopsia. Una cantidad notoria de tatuajes en sus brazos y en su torso. Los tatuajes pueden ser mensajes codificados sobre cosas y personas muy importantes. En este caso, el médico forense informó sobre un tatuaje en su brazo con las iniciales W-H. Tres meses después de la muerte de Whitney, la familia Houston regresó a los reality shows y esta vez convencieron a Chrissy y a Nick. Ser la hija de Whitney Houston puede poner mucha presión en una persona. Bobby y Christina no querían estar en ese programa. Aún no vivían luto por su madre. Ella tenía muchas cosas dentro de su cabeza. Estaba confundida. Le afectaba. Le afectaba bastante. En el programa, hay una escena en la que Chrissy y Nick van a hacerse tatuajes. Nick y yo decidimos que vamos a obtener tatuajes en la memoria de nuestra madre. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien, en realidad. Sí, estás. Surprende, no soy un pequeño... Queda claro que el médico forense se equivocó. Tal como muestra esta fotografía del tatuaje de Bobby y Christina, vemos una W-H elaborada en recuerdo de su madre. Nick Gordon, recién llegado a la familia Houston, se hizo el mismo tatuaje en su antebrazo. Había un vacío en su vida. Nick Gordon no era la persona correcta para llenar ese vacío. Él no era suficiente. Ella debió estar cerca de la gente más fuerte y debió tener mejores cuidadores a su lado. Pero Chrissy estaba enamorada y durante la grabación del programa le dio una sorpresa a su familia. Muchas personas en la familia Houston no confiaban en las motivaciones de Nick. Sentían que él la controlaba, que la alejaba de su familia y se produjo una gran separación entre Nick Gordon y Bobby Christina y el resto de la familia. Había una gran distancia en el año 2012, Chrissy y Nick se mudaron a un apartamento en Atlanta. Es tu turno de jugar. Durante los 18 meses siguientes, la pareja hizo alocadas fiestas de forma habitual y por esto sus vecinos varias veces llamaron a la policía. El informe de la autopsia de Bobby Christina además hizo uso exhaustivo de los antecedentes hospitalarios y de algunas muestras de sangre que debo asumir se realizaron cuando ingresó al hospital. Los resultados de los exámenes no muestran evidencias de alcohol pero sí se encontró la presencia química de marihuana. En el momento de su muerte, Chrissy llevaba seis años fumando marihuana de forma periódica. Este video en el cual ella aparece fumando la droga en una pipa de vidrio se grabó cuando ella solo tenía 17 años y muestra lo cómoda que estaba con la droga. La marihuana es una droga recreacional y por sí sola casi nunca produce la muerte pero en combinación con otras drogas puede llevar al consumidor a una situación mucho más complicada y sobre todo con una droga que apareció en el informe de la autopsia de su madre. En el año 2014 la relación de la pareja era cada vez más intensa y de la nada decidieron realizar una conferencia de prensa sin ningún aviso previo y al parecer sin una boda ellos anunciaron que se habían casado en secreto pero sus amigos y familiares estaban cada vez más preocupados por el control que tenía Nick sobre Chrissy yo sé muy bien que él controlaba bastante a Bobby y Cristina y más aún después de la muerte de Whitney la verdad hice mi propia investigación después de lo que pasó con Bobby y Cristina hablé con muchos de sus amigos y todos me dijeron lo mismo Nicky controlaba mucho a Chrissy el amor es ciego y ella jamás iba a poder ver lo que ocurría con ellos porque de verdad lo amaba incondicionalmente por desgracia ellos nunca debieron ser pareja era una relación similar a la que tuvo Bobby Brown con Whitney Houston en el pasado 23 de febrero del año 2015 déjame tranquila ¿quieres? ocho días antes de ser encontrada en la bañera un vecino denunció un altercado afuera de la casa de Chrissy ya basta no me obligues a hacerlo detente dame eso suelta 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 las muestras de sangre que se tomaron cuando Bobby y Cristina ingresó al hospital además muestra la presencia de otro químico benzoyleconina y para un patólogo forense eso puede significar una sola cosa cocaína cuando Bobby y Cristina tenía 17 años de edad se publicaron fotografías en las cuales aparentemente inhalaba cocaína en ese momento ella lo negó y afirmó que las fotografías fueron una trampa de un amigo el hecho de que encontraran benzoyleconina en la muestra de sangre de Bobby y Cristina solo significa una cosa ella había consumido cocaína la cocaína es una droga estimulante la marihuana es una droga sedativa así que el cuerpo de Bobby y Cristina fue afectado por dos drogas que en esencia actuaron en direcciones contrarias y su cuerpo tuvo problemas para soportarlas cuatro días antes de que la encontraran inconsciente en su bañera Bobby y Cristina conducía por una carretera en Atlanta con su amiga Daniela Bradley Daniela Bradley se vio envuelta en todo este problema solo tenía 18 años de edad y la verdad fue una muy buena amiga de Bobby y Cristina durante los últimos meses de vida que tuvo Cristi de pronto Cristi perdió el control se cambió de pista y chocó con otro auto fue un accidente grave y el conductor del otro auto quedó muy herido pero este solo fue el último choque que vivió Cristi y Nick Gordon durante el último año de vida de Bobby y Cristina no hay señales de algún tipo de trauma que se pueda asociar con un accidente en auto así que sus heridas sanaron antes de que ella muriera o quizás salió ilesa pero aún así debió ser impresionante para ella y nunca se supo por qué perdió el control del vehículo ella ella vivió un choque muy traumático ella consumía muchas más drogas se involucraba con la gente incorrecta la verdad da la impresión de que era una mujer que perdía todo el control y que el mundo que ella trataba de mantener en realidad se desarmaba completamente frente a sus ojos la cocaína y la marihuana no son las únicas drogas que aparecieron en el informe toxicológico además hay dos calmantes con prescripción el clonacepam y el alprazolam ambos medicamentos si se consumen en grandes cantidades pueden producir un estado de inconsciencia o incluso un coma pero puedo ver aquí que hay otra droga muy peligrosa en su sistema una que pudo matar a Bob y Cristina por sí sola que es aún peor al mezclarse con otras drogas y es la misma droga que casi provocó la muerte de su padre la heroína el reconocido patólogo forense británico Richard Sheffert analiza el informe de la autopsia de la hija de Whitney Houston Bob y Cristina Brown para conocer las causas de la muerte de Bob y Cristina tengo que entender las circunstancias que la llevaron a perder el conocimiento en su bañera en el año 2015 tal como su madre Whitney Houston que también apareció en su bañera tres años antes 29 de enero del año 2015 Atlanta, Georgia dos días después de su grave accidente automovilístico y dos días antes de que la encontraran inconsciente en la bañera Bob y Cristina comenzó a ser aún más dependiente de Nick Gordon debido a sus problemas para lanzar su carrera artística comenzó a publicar en las redes sociales Quiero saber sobre el momento en que Bob y Cristina comenzó a salirse de control física, emocional, psicológicamente y dónde estaba su familia dónde se encontraban sus pilares emocionales porque siento que en ese momento esta persona estaba completamente sola y que buscaba una vía de escape y que no sabía hacia dónde ir Más tarde ese día otra publicación aludió a los conflictos de su vida que amenazaban con sobrepasarla ella publicó me golpean me levanto me golpean me derriban siete veces y me levanto ocho y lo último que escribió fue por mi cuenta el informe de la autopsia de Bob y Cristina me dice que ella consumió una combinación de poderosas drogas el día que la encontraron en el baño cocaína marihuana y dos medicamentos sedativos puedo ver que además hay rastros de otra droga en la muestra que le tomaron a Bob y Cristina al ingresar al hospital morfina cuando dos moléculas de morfina se mezclan forman la droga más letal que hay disponible en el mercado negro heroína así que a menos que Bob y Cristina consumieran morfina como un analgésico antes de entrar al hospital y nada sugiere que haya consumido morfina y además no tenía razones para hacerlo por lo que la presencia de esa droga en su sangre cuando llegó al hospital solo significa una cosa consumo de heroína por lo que sabemos la heroína no es una droga que Whitney consumía sin embargo si fue una droga que estuvo a punto de matar al padre de Bob y Cristina en agosto del año 2001 cuando Chris tenía 8 años de edad los paramédicos llegaron a su casa luego de que encontraran a Bob y Brown sin vida en el piso su corazón dejó de latir tres veces antes de que lograran reanimarlo además sufrió un derrame cerebral que lo desfiguró de por vida me pregunto si es posible que ella aprendiera ese comportamiento de que al sentir dolor al sentir angustia las drogas ayudan a no sentir y a distanciarse del problema para superarlo el amigo de secundaria de Chris Steven Steffo que además era un adicto a las drogas habló sobre el consumo de drogas extremo de Chris y Nick Gordon Roxy's heroin Xanax weed mainly opiates opioides ¿sabes cuánto se gastarían en sus drogas? me diría de que varía algunos días serían $200-$300 algunos días serían $400-$500-$600 algunos días serían $1,000 es decir de que de que sea de que se sintieron en ese día o de que se sintieron de que se sintieron la gran variedad de drogas que Bobby Christina consumió sobre todo los calmantes pero con un estimulante la cocaína pudo producir estragos con los equilibrios químicos en su cerebro y con la heroína dentro de la mezcla pudo quedar en un estado muy vulnerable las cosas llegaban a puntos extremos porque se realizaron denuncias por abuso doméstico violencia doméstica y varias veces llamaron a la policía solo días antes de que encontraran a Chrissy inconsciente su primo Kelsey Brown estaba preocupado hablé con ella dos días antes que ocurriera el incidente y Nick estaba al lado de ella Chrissy decía Nick cállate basta estoy hablando y de pronto la llamada se desconectó y volví a llamar a Chrissy tres veces seguidas y no respondió y esa fue la última vez que hablé con ella hay otra cosa preocupante sobre el informe de la autopsia Bob y Christina perdió dos dientes los dos incisivos superiores izquierdos en mi experiencia la pérdida de dientes uno al lado del otro sugiere un solo incidente traumático tal vez un golpe durante las últimas semanas de vida de Chrissy el amigo de Nick Max Lomas y su novia de ese tiempo Daniela Bradley la copiloto durante el accidente vehicular vivían como invitados en la casa de Chrissy en un documento de la corte realizado por los gestores de la herencia de Bob y Christina Brown luego de su muerte un testigo anónimo explicó lo que ocurrió ahí en las semanas previas a los trágicos eventos del 31 de enero del año 2015 se cree que esta testigo es Daniela el relato comienza con un día no especificado de enero del año 2015 algún día de las tres semanas previas Chrissy perdió la conciencia ¿te vas a quedar ahí? se afirma que luego de una pelea Nick golpeó a Chrissy y le sacó uno de sus dientes ¿qué estás haciendo? luego la tomó del cabello y la arrastró dejando rastros de sangre es una acusación que en abril del año 2016 Nick Gordon rechazó por completo en televisión durante una entrevista con el psicólogo Phil 30 de enero del año 2015 el documento de los gestores de la herencia de Bob y Christina describe una versión de los eventos de la noche anterior a que la encontraran inconsciente se afirma que Nick Gordon salió con unos amigos a un bar local a consumir alcohol y cocaína en exceso llegó a casa a las 6 de la mañana del día siguiente debido a que sospechaba que Chrissy tenía un amante revisó las imágenes de las cámaras de seguridad dentro de toda la casa ¿qué es esto? ¿quién rayos es él? cállate no empieces ¿qué crees que es esto? ¿a dónde crees que vas? se produjo otra pelea entre Chrissy y Nick la que llegó al segundo piso y a su habitación en ese momento Nick acusó a Chrissy de engañarlo 30 minutos más tarde Daniela dijo que de un momento a otro todo quedó en silencio sabemos por el informe de la autopsia que en ese preciso momento Bob y Christina había consumido 5 drogas potentes 2 calmantes fuertes marihuana cocaína y heroína pero esta vez Daniela no estaba con su pareja especuló que Nick le entregó a Chrissy una mezcla de drogas antes de meterla en la bañera con agua fría nuevamente Gordon negó esta acusación durante su entrevista con el doctor Phil en abril del año 2016 la declaración dice que después de drogar a Chrissy y dejarla en la bañera Nick Gordon entró en la habitación de Daniela Bradley y le dijo ahora quiero una linda chica blanca como tú Nick Gordon negó esas afirmaciones a la mañana siguiente cerca de las 10 am Max Lomas en ese tiempo novio de Daniela encontró a Chrissy en la bañera Chrissy Chrissy Nick la sacó de la bañera y de forma desesperada le practicó RCP Daniela Bradley además dijo que cuando Nick Gordon entró al baño gritó limpia 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 y drenó el agua de la bañera Nick nuevamente negó esta afirmación Nick se hizo cargo de las maniobras de RCP mientras Max Lomas llamaba a emergencias Cardiac arrest y angustia por mi sobrina claro que sí para mí fue fue terrible estaba bloqueada mis peores pesadillas mis peores predicciones se hicieron realidad al verla y al darme cuenta como estaba la condición que quedó cuando la veías tú sabías tú sabías que esto no fue culpa de las drogas esto fue fue por fue por otra cosa los miembros de su familia dijeron que Bob y Cristina tenía moretones y lesiones cuando llegó al hospital el problema para el patólogo forense que realizó el informe de la autopsia es que seis meses después todas esas lesiones ya habían sanado y todo lo que tenía eran las declaraciones de los testigos le ocurrieron tantas cosas a esta chica le tiraron el cabello le faltaban algunos dientes también tenía moretones nadie puede quitarse su propio cabello nadie puede quitarse sus propios dientes eso es imposible el 31 de enero del año 2015 con su familia reunida a su lado Crissy quedó en un coma inducido por sus médicos un coma inducido por los médicos es un protocolo estándar para las lesiones cerebrales el paciente usa un ventilador y queda sedado para que el cerebro reciba un tratamiento más cuidadoso la esperanza es que cuando se le quite el sedante el paciente recobre la conciencia al poco tiempo de la hospitalización de Crissy se hicieron declaraciones impactantes la familia afirmó que Nick Gordon no confirmó ni tampoco desmintió que en realidad Crissy y él jamás estuvieron casados eso nunca ocurrió no hay papeles en ningún tribunal que afirme que Bobby Christina se casó con Nick Gordon no Nick me dijo que la razón por la cual le dijeron a la gente que se casaron fue porque Bobby Christina lo quería parecía algo que se basó en su inseguridad y él sintió que tenía que aceptarlo porque si no lo hacía ella pensaría que él no podría usar un anillo que demostrara que estaban juntos claro que es extraño y por supuesto que te puedas cuestionar si es que las motivaciones de Nick eran así de puras la familia decidió actuar en base a sus sospechas sobre Nick Gordon el 4 de febrero le prohibieron el ingreso a la habitación de Bobby Christina en el hospital y a la casa que compartía con ella él se descargó contra eso en redes sociales publicó tweets agresivos contra Bobby Brown él dijo que la primera voz que ella querría escuchar sería la de él de hecho él creía que si escuchaba su voz ella recuperaría la conciencia pero fue algo en lo que nunca se dieron y él jamás pudo verla el 8 de febrero del año 2015 grabaron a Nick Gordon recibiendo una demanda multimillonaria de la familia de Chrissy lo acusaron de crímenes graves en contra de Bobby Christina incluyendo abuso robo ataques y muerte por negligencia el doctor Richard Sheffert volvió a analizar la evidencia médica de la autopsia de Bobby Christina Brown en base a estas acusaciones el médico forense que realizó este informe de su autopsia dijo que la causa médica de la muerte de Bobby Christina fue una neumonía alobar pero en realidad ella no aclaró todas las circunstancias y para poder entenderlas tenemos que analizar la evidencia médica y los informes de los testigos para tratar de determinar si la muerte de Bobby Christina fue un accidente o fue intencional después que Chrissy entró al hospital los medios del mundo repitieron los alegatos de ataques y de muerte por negligencia que realizaron los gestores de la herencia de Christina en una demanda millonaria en contra de Nick Gordon el cargo de muerte por negligencia se basó en el reporte del testigo presente en la casa de Chrissy en las horas previas a ser encontrada en el baño se cree que la testigo es la amiga de Chrissy Daniela Bradley y los gestores de la herencia de Bobby Christina Brown afirman que Nick Gordon le dio una mezcla tóxica de drogas a Chrissy y que la dejó en una bañera con agua fría Nick negó estas acusaciones el doctor Richard Shefford tiene sus dudas sobre la afirmación de Nick Gordon diciendo que le dio solo una mezcla de drogas a Chrissy en mi opinión las drogas en su sistema no se consumieron en un solo momento o en un solo evento es mucho más probable que se consumieran durante un periodo de tiempo y cuando analizamos las drogas que ella consumió se enfatiza más este punto la heroína se inyecta o se fuma la cocaína se inhala la marihuana se fuma y las dos benzodiazepinas se toman como pastillas es posible que Nick Gordon le entregara las drogas pero no en una sola mezcla como se afirma en el documento la forma en que Chrissy consumió las drogas no es la única parte del relato del testigo que le parece difícil de creer al doctor Shefford además me preocupa un poco la idea de que Nick Gordon dejara a Bobby Christina en la bañera es bastante difícil dejar a otra persona adulta en una bañera si tratas de levantarlos cuando intentan luchar en contra de ti se hace muy difícil llevarlos contra su voluntad pero además es difícil dejarlos en un lugar particular como una bañera pero incluso si están inconscientes al moverte hacia adelante para dejarlos en la bañera el centro de gravedad se desequilibra las manos tienden a separarse para apoyarse y así el cuerpo caería al suelo entonces si Nick Gordon no le dio la mezcla letal de drogas y no la dejó él mismo en aquella bañera ¿por qué quedó inconsciente y boca abajo dentro del agua? es posible que Bobby Christina se resbalara y se cayera mientras se metía a la bañera y se golpeó su cabeza y eso podría explicar cómo se hizo las lesiones que la familia vio en su cuerpo cuando entró al hospital esto además explicaría los dientes que le faltaban sobre todo si se golpeó en las llaves las revelaciones en la prensa luego de la muerte de Bobby Christina Brown parecen apoyar esta afirmación los informes indican que al parecer en una terrible jugada del destino Bobby Christina se desmayó en la bañera de su habitación en el hotel Beverly Hilton en el año 2012 justo la noche anterior a que su madre muriera en circunstancias idénticas Bobby Christina sufrió una intoxicación etílica aguda como resultado del incidente y fue por esta razón que fue llevada al hospital después de la muerte de su madre pero el hecho es que la evidencia médica por sí sola no puede decirnos si es que Bobby Christina se cayó en la bañera o si alguien la dejó adentro tampoco puede decirnos cómo consumió las drogas que estaban dentro de su sistema pero lo que puede hacer es decirnos qué comenzó a ocurrir una vez que el rostro de Bobby Christina se sumergió en el agua Bobby Christina no podía respirar y la falta de oxígeno afectó todas las células de su cuerpo pero sobre todo sus células cerebrales y su cerebro comenzó a inflamarse cuando el cerebro se inflama se queda atrapado en el cráneo la inflamación reduce la cantidad de sangre que puede llegar al cerebro y se produce un daño cerebral mayor lo que provoca aún más inflamación Bobby Christina se encontraba en una situación bastante peligrosa al aumentar más el daño en su cerebro disminuyeron más sus posibilidades antes de sobrevivir Nick Cordon además afirmó que mientras le realizaba RCP a Bobby Christina ella toseó agua solo al mover el cuerpo o al realizar RCP puede hacer que se expulse los líquidos de los pulmones o quizás puede ser una señal de que el corazón se reanudó cuando llega un poco de sangre al cerebro y vuelve el reflejo de la tos lo que hace que se expulse el líquido de los pulmones cuando llegó al hospital Bobby Christina técnicamente aún estaba viva ella sufrió una lesión cerebral catastrófica y nunca recuperó la conciencia además su cuerpo quedó muy vulnerable uno de los riesgos que tienen estos pacientes en un hospital es que se produzca una infección severa al pecho la disminución del reflejo de la tos significó que los pulmones no podían limpiar de forma natural las mucosidades y esto produjo un caldo de cultivo perfecto para las bacterias lo que provocó la neumonía lobar que al final mató a Bobby Christina después de cuatro meses y 25 días en el hospital trasladaron a Bobby Christina a otro hospital para enfermos terminales en donde murió el 26 de julio Bobby Christina murió como resultado de una neumonía lobar que fue producida por el daño cerebral que causó la inmersión en el agua mientras estaba intoxicada como su madre Whitney Houston el estilo de vida de Bobby Christina y la compañía que mantuvo fueron como un tren fuera de control esto significa que tenía pocas posibilidades de salvarse ella misma de una trágica muerte prematura quizás no se podía evitar y no había nada que hacer extraño sus defectos y extraño sus virtudes extraño extraño su su felicidad y extraño su rabia y extraño todo sobre ella porque ella era una una persona especial el 3 de agosto del año 2015 Bobby Christina Brown fue enterrada junto a la tumba de su madre Whitney Houston en el cementerio Fairview en Nueva Jersey en realidad ella se preparaba para salir al mundo ella estaba a punto de demostrarle al mundo exactamente todo lo que ella deseaba hacer con su vida Bobby Christina tenía mucho mucho por vivir estaba lista estaba lista estaba lista Música Música Gracias por ver el video.